El suero de la verdad conocido científicamente como tiopentano de sodio era utilizado como un anestésico a principios del siglo XX. Eso hasta que se descubrió que también tenía otro uso, hacer que las personas dieran respuestas ciertas sin lugar a mentiras o inhibiciones. Si bien su efectividad no había sido comprobada al 100%, el suero de la verdad sí ha sido utilizado en investigaciones policiales y con prisioneros de guerra, pero no se le considera infalible ni confiable. El tiopentano de sodio nació como un analgésico que si bien lograba calmar en algo el dolor, no dejaba inconsciente a las personas. Al quedar en un estado de semi-conciencia, los médicos se dieron cuenta que daban respuestas inmediatas y sin censura a una serie de preguntas. Justamente lo que hace esta droga es remover las inhibiciones y paredes de todos los levamentos de forma casi inconsciente. Los psiquiatras lo usaron en soldados que volvían traumatizados de la guerra, pero tenían miedo de contar sus experiencias. Así obtenían la información necesaria para ayudarles. La voz salió de los consultorios médicos y llegó a los detectives, que vieron en el tiopentano de sodio un remedio mágico para conseguir confesiones criminales. Incluso algunos gobiernos lo utilizaron para averiguar secretos en prisioneros de guerra. Pese a su uso, el suero de la verdad nunca fue considerado como una prueba legal. Las confesiones obtenidas no podían utilizarse como pruebas, pero sí eran útiles para ayudar a las investigaciones. Ahora la pregunta, ¿funciona realmente el suero de la verdad? La respuesta es sí y no. Al eliminar las inhibiciones, la persona comienza a relatar una cantidad impresionante de hechos, pero muchos de ellos son salidos de la fantasía que puede provocar un barbitúrico, por lo que es difícil extraer qué sesiones son ciertas o cuáles corresponden a los delirios. Si alguien se niega a decir algo, es mucho más probable sacarle la verdad cuando está bajo el efecto del tiopentano de sodio, pero también que exagere hechos o simplemente construya una historia ficticia. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle like y suscribirte para más contenido, y así también YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Si eres uno de los cinco primeros en comentar este video, será saludado en el siguiente. Y por comentar primero el video anterior, le envío un saludo a Santiago Sánchez Roa, Luna Isabela López Cuadrado, Chica Otaku, Brian Vázquez Amez Cua y Rubén Pérez, y también un saludo muy especial para mi primo Nicolás y para mi prima Ediane. Será hasta la próxima.